El auditorio Edward C. Prescott del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo albergará las presentaciones de los documentales del tercer Tour Cinema Planeta Edición Michoacán del 15 al 18 de marzo como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México. Las proyecciones se realizarán en un horario de 5 de la tarde, iniciando con el documental Última Llamada para el martes 15. El miércoles 16 se proyectará Sobrepeso, el jueves 17 La Venganza del Coche Eléctrico y para cerrar el viernes 18 presentarán el documental Planeta Océano. La entrada para ver las presentaciones del tour serán totalmente gratuitos y van dirigidas al público en general. Además, su finalidad es concientizar a la población acerca de la conservación del planeta. Cabe mencionar que el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, a cargo de la Asociación Cinema Planeta, dedica su octava edición al tema del cambio climático. Presentarán distintas secciones de cine, una de ellas dedicadas especialmente a este tema, el cual será reforzado con una serie de conferencias. Se estima que para este año, cerca de 20.000 estudiantes acudan a las salas de cine para ver las proyecciones del festival. Asimismo, por tercer año consecutivo, estudiantes de cinco secundarias técnicas aprenderán técnicas de cultivo orgánico y además documentarán en video sus actividades en el proyecto de huertos escolares.